¿Qué es el alma? También los animales descansan, se reproducen, es decir, en ese tipo de funciones compartimos con otros seres vivos. Pero hay cosas que son propiamente nuestras y desde antiguo, tanto filósofos como predicadores, como teólogos, han sentido la necesidad de fijarse en eso que es propiamente humano. Porque en lo propiamente humano está también, por ejemplo, nuestra libertad. Si nosotros vemos que un león persigue a una cebra, finalmente la caza, la derriba, la desangra. Pues nosotros no consideramos culpable al león, no lo llevamos a juicio. Si una persona le hace eso a otra persona, o si una persona maltrata a un animal sin ninguna necesidad, en cambio nosotros sentimos que ahí hay una responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede dentro del ser humano para que veamos en ese tipo de actos o en ese tipo de operaciones, veamos algo que es distinto de lo que tienen las plantas y los animales? Entonces empiezan a aparecer palabras. Por ejemplo, aparece la palabra inteligencia. No es simplemente el asunto de manipular objetos para lograr un objetivo, un propósito, sino que cuando nosotros hablamos de inteligencia, hablamos de unos niveles de penetración en la realidad que otros seres vivos no tienen. Es el caso cuando nosotros pensamos, es un ejemplo que me gusta dar en clase, cuando nosotros pensamos en una noche y estamos al aire libre, y hay también unas vaquitas o unos perros, y estamos nosotros, y sobre nosotros hay un cielo de estrellas. Pero nosotros nos hacemos preguntas sobre esas luces. ¿Por qué nos preguntamos sobre las luces? ¿Por qué nos interesa eso? ¿Por qué nosotros no nos limitamos simplemente a constatar que ahí están esas luces? Entonces, yo hago, en clase por ejemplo, hago siempre esta comparación. Supongamos que un día desaparecieran todas las estrellas que están sobre nosotros, que son pues las de la Vía Láctea fundamentalmente, pues eso despertaría preocupación, angustia, investigación. Pero, ¿para las vacas sería ese un problema? Teniendo el pasto, teniendo la sal, teniendo el agua, teniendo cómo reproducirse y dónde descansar, que haya o que no haya estrellas, ese no es un problema. Entonces, a través de ese tipo de análisis y de comparaciones, uno llega a descubrir qué cosa es la inteligencia. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Uno llega a descubrir que la inteligencia es una especie de apetito por llegar a lo que las cosas son en sí mismas. No en cómo me sirven, cómo me afectan, a qué estímulos responden, qué problema me resuelven, sino es un deseo de entrar en el ser mismo de las cosas. Eso parece no tenerlo, hasta donde conocemos, no tenerlo ni los animales, ni mucho menos las plantas. En otra reunión, si Dios nos lo permite, y si seguimos un poco por este camino, hablaremos más de la inteligencia, pero es sólo para comentar lo que es inteligencia. Supone un tipo de pregunta, supone un tipo de búsqueda, que va más allá de lo útil, lo placentero, lo aterrorizante, o cosas parecidas. ¿Por qué a nosotros nos interesan las estrellas, o por qué nos interesa la composición del agua, o por qué nos interesa, de qué manera cambia la gravedad? Esas clases de preguntas, que repito, no son preguntas para resolver problemas, esas son las propias de la inteligencia. Quiero destacar tanto esto, y empiezo por la inteligencia, porque es que resulta que los medios de comunicación, incluyendo la televisión, que podemos llamar documental, tipo National Geographic, o tipo History Channel, o Discovery Channel, cuando hablan de inteligencia, nos presentan la inteligencia como resolver problemas. Entonces, por ejemplo, que un chimpancé resuelve el problema de cómo conseguir unas bananas que estaban ocultas no sé dónde. Pero eso no es la inteligencia, por lo menos eso no es, dentro de la comprensión que tiene la gran tradición en nuestra Iglesia Católica. La inteligencia no es el resolver un problema. La inteligencia es la capacidad de hacerse una pregunta que no resuelve un problema. Como por ejemplo, el preguntarse a uno sobre qué es lo verdadero, sobre qué es lo justo, qué es lo justo en general, esas preguntas no se las hacen esos otros animales. Entonces, ese tipo de actividad, la actividad que supone la inteligencia, habla de una potencia, es decir, nosotros podemos algo que otros no pueden. Porque nosotros nos hacemos esa clase de preguntas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la biología o de la medicina, desde muy antiguo se sabe que hay pulso y que hay un ritmo en la manera como circula la sangre. Incluso los antiguos notaron que había una sangre que era roja, brillante, escarlata, y otra sangre que era oscura, tendiendo como al violeta, y ahí se puede ver que hay sangre de una y de otra. y se ve que esas dos sangres circulan. Pero llegar a establecer cómo es que circula esa sangre y por qué circula así, es decir, el tema de la doble circulación de la sangre, la sangre que va a los pulmones, la sangre que va al resto del cuerpo, y cómo se oxigena, y ese tipo de cosas tomó siglos y siglos. La pregunta es ¿qué hay en el ser humano que le lleva a sostenerse en una pregunta que en ese momento no resolvía nada? Es la necesidad de saber. Tener ese apetito se convierte en una potencia dentro de nosotros. Es algo que nosotros podemos y es algo que los demás no pueden. Eso en cuanto a la inteligencia, voy a decir otra palabra sobre la voluntad y de ahí en adelante nos vamos a centrar mucho más en la memoria. Cuando hablamos de voluntad hablamos del querer y recordemos que hay dos modos de ver el querer. Hay un querer que lo podemos llamar querer afectivo. Como queremos a nuestros amigos, como queremos a nuestra familia. Ese es un querer afectivo. Y hay otro querer que lo podemos llamar un querer efectivo. Ambos tipos de querer existen en nosotros, existen en los animales y en alguna medida existen también en las plantas. Entonces, el querer afectivo, pues sí, nosotros queremos por ejemplo eso, nuestros amigos, nos gusta encontrarnos con ellos. también los perros tienen sus perros amigos. Supongo yo que las lombrices tienen lombrices con las que simpatizan más. Ese querer afectivo está en los animales y está en nosotros. Pero en nosotros hay una diferencia y esto se nota especialmente en el cristianismo. yo no puedo lograr que un perro al que yo maltrato me quiera. Pero yo sí puedo recibir de un ser humano que ha sido maltratado por mí que me ame. Y eso es el cristianismo exactamente. No existe una especie animal que recibiendo maltrato sin embargo muestre ese cariño. El perro maltratado el gato maltratado me huye. Pero resulta que nosotros encontramos y esto repito se nota especialmente en el cristianismo nosotros encontramos que que hay gente pues son los santos que han recibido males y dolores y golpes y humillaciones y sin embargo aman y aman con afecto entrañable o aman a un desconocido. Recordemos a ese gran santo héroe de la caridad San Maximiliano María Colve el que murió en el campo de concentración de Auschwitz dio la vida por una persona desconocida y dio la vida en medio de una tortura espantosa porque de lo que se trataba era de morirse de hambre y sed y eso fue lo que él sufrió ese es un amor afectivo pero ese amor afectivo está gobernado por una decisión que hacen muchas muchas especies animales cuando tienen crías defectuosas las abandonan una cría defectuosa que se ve que no puede responder o que no responde de la manera usual es abandonada también hay seres humanos que abandonan a las crías defectuosas o que las matan expresamente pero resulta que existe en el ser humano una potencia que hace que se mire a un ser humano desvalido incompleto en su desarrollo defectuoso y que sin embargo se le ame ese amor por el que tiene una deficiencia ese amor por el que tiene una imposibilidad es un amor afectivo y es un amor que parte de una decisión o sea que de la inteligencia viene la voluntad esto lo explica muy bien santo Tomás de Aquino cuando habla de que los actos voluntarios son aquellos en donde entra la razón es decir en contra de lo que se suele decir que la voluntad o el corazón no tienen quien los mande en el corazón nadie manda en contra del dicho que sirve para justificar todos los adulterios en el corazón nadie manda en contra de eso lo que nosotros encontramos es que en la plenitud del ser humano en el ser humano cuando llega a su plenitud resulta que en el corazón si hay quien mande manda la verdad y resulta que esa verdad le lleva a tomar decisiones que son contra intuitivas me acuerdo el análisis que hacía un pensador alemán que decía el ser humano es el único animal que es capaz de decirse no alguno de ustedes ha visto a un perro haciendo dieta que diga esto está muy bueno pero hasta aquí porque me veo pesado en sentido pesado últimamente los animales son regulados como automáticamente por sus instintos pero mientras él tenga apetito y mientras esté el estímulo ahí lo aprovecha y lo mismo para otras cosas por ejemplo para su apetito sexual también entonces los perros célibes y los gatos célibes serán siempre forzadamente célibes en cambio el ser humano conociendo el estímulo y conociendo lo agradable del estímulo es capaz de ver su propia realidad es capaz de verse a sí mismo y es capaz de decir eso no lo quiero para mí por estas otras razones entonces eso quiere decir que de una manera tanto afectiva como efectiva nosotros los seres humanos tenemos una capacidad tenemos una potencialidad y esa potencialidad empieza en decirse no ya vamos dejando por aquí el tema de la voluntad pero eso es fascinante la voluntad empieza cuando uno se puede decir no y digo que es interesante y fascinante porque si ustedes recuerdan la mayor parte de los mandamientos contienen varias veces la palabra no y todo el mundo cree que ese no es un no que anula es un no que disminuye es un no que humilla y resulta que cuando se hace el estudio antropológico el estudio etiológico lo que se descubre es que el comienzo de la libertad no es el sí el comienzo de la libertad es el no una persona solo empieza a ser libre cuando es capaz de decirse no queriendo es capaz de decirse no esto es muy importante porque es la clave también en la educación de los hijos si el único momento en el que el hijo se abstiene de hacer algo es cuando el papá lo está viendo ese hijo no es libre ese hijo no ha aprendido la lección ese hijo no ha crecido todavía pero cuando ese hijo ya comprende que lo que se le ha enseñado es un bien y es capaz de decirse no ahí sí empezó a ser libre la libertad no empieza con la palabra sí la libertad empieza con la palabra no pero por supuesto tiene que ser un no que conecte con la inteligencia es un no que conecte con la verdad sirva esto para destacar el papel profético del papa benedicto a quien le tengo entrañable cariño profundo respeto enorme admiración porque ese papa ha sido capaz de destacar en contra de todo el mundo o casi todo el mundo la importancia de la verdad y la verdad tiene su casa aquí en la parte de la inteligencia entonces por lo menos esas dos potencias se reconocen en el ser humano o en el alma humana la inteligencia y la voluntad pero vamos avanzando resulta que nos encontramos dentro de esas potencias que también se llaman facultades encontramos algunos autores como San Agustín de Hipona y como Catalina de Siena autores que mencionan otra potencia más para ellos además de esa potencia que es buscar la realidad en sí misma preocuparse por lo que las cosas son en sí mismas además de esa potencia y además de la potencia de decirse no a partir de lo que me cuenta la realidad ahí llevamos inteligencia y voluntad hay otra potencia que ha quedado un poco oscurecida y esa otra potencia la tercera la que cierra el trípode es la memoria y es a la que vamos a dedicar el resto de esta reflexión tanto Agustín tanto Agustín como Catalina destacan el papel de la memoria como potencia y hay que hacer una explicación inicial para que se vea por qué esa es una potencia porque cuando uno habla de la inteligencia uno ve que con la inteligencia uno puede hacer cosas entonces eso es una potencia con la voluntad uno logra cosas esa es una potencia pero en qué sentido la memoria es una potencia la mejor manera de descubrirlo es hacer uno la película es decir imaginarse que yo mañana me despertara y no me acordara quién soy de inmediato uno descubre si yo mañana me despierto y no sé quién soy no puedo hacer nada si mañana me despierto y no me acuerdo cómo se hace lo que yo hago todos los días vamos a suponer que tengo mi trabajo tengo que ir a mi oficina pero ni me acuerdo que tengo que ir a la oficina y si me llevaran tampoco sabría qué hacer en la oficina obviamente no podría vivir y si vamos a ser más graves o si vamos a tomar este tema hasta el fondo ni siquiera podría comunicarme con otros es decir que la memoria es la que permite que yo tenga un punto de partida evolutivo en mi vida la memoria es la que permite que yo sume la memoria es la que permite que yo no me encuentre hoy en el mismo punto en el que me encontraba hace 10 años hace 15 años o hace 20 años y ese punto de partida que a la vez es nuevo y coherente con lo anterior es lo que me permite edificar un ser esa es la grandeza de la memoria pero miremos lo que tienen en común estas tres potencias ¿por qué nos interesan tanto? pues aquí tenemos el esquema general vamos a verlo uno por uno las potencias las tres son canales de crecimiento de interacción con el mundo de relación interpersonal una idea bien entendida me lleva a entender otras ideas eso sí que se ve bien en las matemáticas comprendo la idea del límite comprendo la idea derivada comprendo la idea derivada comprendo la integral comprendo las integrales me asomo a las ecuaciones diferenciales y así sucesivamente es un edificio lo mismo sucede con la voluntad cuando una persona quiere reformar su vida normalmente tiene que aprender a vencerse en cosas pequeñas el que se vence en cosas pequeñas luego se puede vencer en cosas más grandes es como un entrenamiento es como un atleta son canales de interacción con el mundo una persona de inteligencia reducida por cualquier razón que sea tiene una interacción más pobre con el mundo su mundo es literalmente más pequeño podemos decir que cuanto mayor sea la capacidad de inteligencia la persona más puede entrar en la realidad puede avanzar un poquito más con la voluntad se ve mejor si la persona por ejemplo tiene una gran inteligencia pero tiene una capacidad de amar mínima su nivel de interacción también es pobrísimo ustedes y yo hemos conocido personas que tienen una tremenda inteligencia pero su falta de capacidad afectiva o lo que otros llaman inteligencia emocional ha llevado sus vidas al desastre es decir su mundo se vuelve increíblemente reducido y a uno le da mucho dolor porque son personas que tienen mucha capacidad para ver pero como no tienen esa capacidad afectiva y efectiva entonces no logran avanzar una vez más su mundo es terriblemente reducido y eso tiene que ver con la relación interpersonal ¿qué hace el pecado con estas potencias del alma? el pecado por supuesto quiere devastarnos interiormente como nuestra riqueza en cuanto a seres humanos acuérdese que dijimos que el cuerpo es otro cuento porque en la parte corporal el águila tiene mejores ojos que yo el perro tiene mejor olfato que yo leía la otra vez que la capacidad olfativa de los perros está en el orden de millones de veces más que nosotros es impresionante uno no puede imaginarse se preguntaba un filósofo no hace mucho yo lo leía hace poco uno no puede imaginarse como es el universo de un perro porque es un universo muy olfativo y uno no sabe lo que es eso uno no logra diferenciar lo que es eso entonces en términos de capacidades sensoriales en términos de capacidades locomotivas pues nos ganan los animales en cuanto al cuerpo pero el pecado lo que quiere afectar en primer lugar son las potencias del alma porque en las potencias del alma está la libertad y porque en la libertad están las decisiones que tomamos ¿qué hace el pecado? el pecado afecta nuestra manera de recordar es decir el pecado es el veneno que le entra a tu memoria para que tú recuerdes siempre lo que te hicieron eso hace el pecado el pecado envenena tu memoria para que tú siempre siempre tengas vivo el recuerdo de cómo te humillaron cómo te maltrataron cómo te pospusieron cómo te abandonaron cómo te agredieron y mientras que ese volumen se va al máximo el pecado cuando envenena tu memoria devuelve al mínimo el recuerdo de las cosas buenas entonces la paciencia que me han tenido la ternura que me han tenido los detalles que han tenido conmigo los minimiza cuando el pecado envenena la memoria los minimiza entonces uno pues sí si es verdad que han tenido detalles conmigo pero es que les tocaba entonces uno le resta importancia a todo lo bueno y le aumenta importancia a todo lo malo y entonces uno habita en una especie de pequeño infierno un infierno portable así como esos dibujos animados donde hay una persona que lleva una nubecita si han visto eso donde lleva una nubecita una nubecita negra que lo va acompañando eso es lo que hace el pecado con nosotros entonces la persona se llena en su memoria se llena de ese recuerdo y habita ese recuerdo eso es lo que hace el pecado con la memoria el pecado afecta nuestra manera de entender donde más se nota esto es en la familia mire usted por ejemplo el caso de las discusiones de pareja o las discusiones de padres e hijos es uno de los espectáculos más humillantes para la especie humana cuando dos personas son víctimas del pecado están viviendo en pecado su capacidad de entender no la resuelve ningún Leibniz digo Leibniz porque Leibniz fue el filósofo que creyó que se podía diseñar una especie de lenguaje entre humanos que fuera tan preciso como el lenguaje de las matemáticas y él soñaba con que llegara el tiempo en el que dos personas que tuvieran una discusión o una diferencia pudieran decir mira calculemos nos sentamos metemos nuestros datos al computador y calculamos paradójicamente eso se sigue buscando también en nuestra época hay una página en internet que me parece muy sintomática de cómo está el mundo lo que ofrece esa página es la votación de una multitud de personas sobre los problemas íntimos de una familia o de una pareja por ejemplo un muchacho tiene una discusión con su novia mejor dicho han llegado a un punto en el que no se entienden se insultan se están haciendo daño pero todavía se quieren todavía no saben si saben deben de separarse ¿cómo resolver eso? entonces en esa página de internet pero no voy a dar la dirección se meten todos los datos y la gente recibe votación no realmente el que tiene razón es él ella tiene razón en esto pero el que tiene razón ahí es él eso es como lo de Leibniz es tratar de encontrar una fórmula para calcular la realidad es que cuando el pecado llega a nuestras vidas no somos capaces de entendernos y yo he visto con estos ojos y a veces he vivido lo que es una discusión cuando el pecado está presente en realidad son dos cerebros luchando por malinterpretarse el uno al otro ¿cómo puedo tomar tus palabras en el peor sentido para volverte a arrojarlas? ¿cómo puedes tomar mis palabras en el peor sentido para arrojármelas? por supuesto después de un tiempo de hacer ese ejercicio el nivel de devastación incluso neuronal es espantoso eso es lo que hace el pecado el pecado por supuesto daña nuestra capacidad de querer por ejemplo el amor lo vuelve solamente deseo por ejemplo la acogida la vuelve comienzo de una traición o de un uso de la otra persona etc nosotros vemos que se llega a esta conclusión y este punto es muy importante todo cambio real profundo y duradero por favor obsérvense los adjetivos utilizados todo cambio real profundo y duradero debe empezar con la sanación y santificación de nuestras potencias uno se da cuenta que una voluntad rota enferma es como una persona que tuviera las rodillas rotas yo no le puedo pedir a esa persona ni siquiera que camine y la persona puede querer caminar pero si tiene una fractura en sus meniscos no va a poder hacerlo no puede entonces si no se empieza por la sanación y por la santificación de nuestras potencias pues lo que vamos a experimentar es el poder del pecado envenenando nuestra memoria envenenando nuestra inteligencia envenenando nuestra voluntad entonces necesitamos sanación necesitamos santificación de la inteligencia la memoria y la voluntad que hacer con la memoria entonces nos centramos en la memoria lo que encontramos en la memoria es a ver tu memoria eres tu tu memoria es tu tesoro tu memoria es la suma de todo lo que eres y lo que has sido y lo que quieres ser y lo que hubieras podido ser conjúgalo en todas las formas posibles y en este sentido la pérdida de la memoria es en cierto modo lo más trágico que a uno le pueda acontecer pero hay varias maneras de perder la memoria hay olvidos que son forzosos como lo que trae la enfermedad hay olvidos que son involuntarios hay olvidos que son voluntarios hay olvidos que son forzosos y no clasifican del mismo modo la persona por ejemplo que tiene un olvido por una enfermedad por supuesto para los que le rodeamos está viviendo un drama y nos hace sufrir es el caso típico que está en tantas familias el abuelito no me reconoció mi mamá ya no sabe quién soy eso es muy doloroso pero ese no es el dolor más grande porque recordemos lo que hemos dicho antes lo que hemos dicho antes es que el verdadero veneno para el alma es el pecado entonces si una persona está en esa condición de pérdida de memoria por causas orgánicas o por enfermedad o por lo que sea por supuesto que eso nos duele pero no es el mismo tipo de dolor que los otros que voy a mencionar está el olvido que llamamos involuntario el olvido involuntario pues duele un poco porque significa entonces no es tan importante como yo pensaba esto no es tan importante como yo creí que era para esa persona ya duele un poquito más hay unos olvidos que son todavía más serios y son los olvidos que tienen que ver con las personas que tienen cosas reprimidas hay ocasiones en que la mente humana para tratar de defenderse se obliga a olvidar y es una situación muy compleja esa nada más esta mañana estaba hablando con un doctor con un psicólogo al que aprecio muchísimo y comentábamos sobre esto como hay muchas personas que lo que tratan a toda costa es de olvidar porque han vivido cosas tan espantosas cosas que sienten que no pueden digerir de ninguna manera y consideran entonces que el único camino es sepultarlas no suele ser una buena idea lo que se sepulta usualmente se fermenta se daña y resurge de una manera peor entonces hay distintos tipos de olvido miremos que encontramos aquí en la memoria que papel desempeña la memoria en la vida de fe luego miramos algunos ejemplos en la historia y luego comentamos la parte práctica que estamos tratando de hacer en este sencillo círculo de amigos para empezar a recuperar nuestra memoria ya hemos dicho que como seres humanos la afirmación cabe yo soy mi memoria si me quitara mi memoria me quitaron mi ser hay incluso películas que presentan ese drama de distintas maneras está el señor este que el espía ese que perdió la memoria como se llama ese señor es el Born Legacy ese espía que perdió la memoria y que apenas tiene como flashes del pasado y el lucha con angustia por recuperar quien soy quien soy es impresionante yo solo he visto una película de esa saga ya aprendí la palabra saga solo he visto una película de esa saga pero les cuento que salí con una angustia salí un poco tembloroso dije esto no no me va a hacer tanto bien pero es todo un drama eso en la vida humana ahora miremos en la parte de la fe en la parte de la fe mira para que sirve la memoria la memoria es la memoria es lo que tu tienes por dentro la inteligencia va a obrar a partir de lo que tenga la memoria y la memoria que es la otra la voluntad va a decidir a partir de lo que tengas en la memoria o sea la memoria es el punto de partida y aquí lo escribimos de esta manera la memoria la memoria es el paso indispensable para poblar la imaginación la fantasía la creatividad entonces pensemos por ejemplo en los niños y jóvenes que nos acompañan aquí ¿qué implicaciones tiene para la vida de fe que mis personajes admirados sean seres que no existen? es decir mi ideal de justicia hablemos de los dibujos animados que yo conocí mi ideal de justicia era un personaje que andaba en moto y se llamaba Centella Centella para mi era el que siempre tenía la palabra justa Centella era el que resolvía el problema Centella era el insobornable Centella era el héroe pero Centella no existe y yo estoy en este planeta y Centella no existe esa constatación estoy en este planeta y Centella no existe fácilmente lleva a una conclusión tácita luego los ideales de Centella no existen y estamos hablando de un superhéroe o un héroe un héroe que en ese momento era más sano que lo que suelen ver los niños en esta época o sea que queridos papás es muy difícil es más difícil la tarea ahora porque la oferta la mayor parte de la oferta en la televisión ni siquiera traza la línea entre el bien y el mal en mi época que es casi medio siglo atrás la línea entre lo bueno y lo malo por lo menos estaba trazada luego venía el golpazo salvaje de descubrir que eso no existía pero bueno algo le podía quedar a uno del ideal de trabajar por la justicia eso no influyó en que yo escogiera este hábito sea dicho de paso Centella no tuvo nada que ver en eso entonces así era en esa época ahora los niños ni siquiera saben ni dónde está el bien ni dónde está el mal el tipo de valores que están absorbiendo los niños y que quedan grabados en su disco duro son quién es el astuto quién es el que se sale con la suya y quién es el que maneja mejor el poder qué mundo estamos preparando si eso está grabado en lo que en mi época en la arquitectura Windows Windows no me meto con otras arquitecturas en lo que la arquitectura Windows se llamaba el BIOS a mí me enseñaron que el BIOS era algo así como la quinta esencia del microprocesador si en el BIOS de tu niño queda grabado lo que vale es ser astuto lo que vale es no dejarse de nadie lo que vale es golpear primero y lo que vale es triturar al otro sin que se reponga y si eso es lo que queda grabado la imaginación juega con eso la fantasía juega con eso la creatividad juega con eso cuando llega la sanación de la memoria ¿qué es? es la sanación de la imaginación de la fantasía de la creatividad necesitamos personas que puedan imaginar de una manera sana de una manera sana por eso dice el esquema imaginación fantasía y creatividad de lo sano y de lo sanador apliquémoslo por ejemplo al país ¿quiénes están imaginando una Colombia más sana donde se pueda vivir mejor donde se respete más la vida donde la familia sea ese baluarte sea ese sea ese castillo fuerte que acoge y defiende a todos eso toca imaginarlo primero todo empieza en la imaginación solo lo que se imagina luego uno lo anhela luego lo planea luego lo trabaja luego lo tiene pero si la imaginación está poblada en primer lugar de la astucia el poder la agresión el que pegue primero entonces ¿por qué necesitamos con urgencia sanar y santificar la memoria? porque de ahí salen nuestras imaginaciones nuestras fantasías y nuestra creatividad ustedes y yo sabemos y lo hemos escuchado de personas extranjeras también la tremenda creatividad de los delincuentes colombianos esa es una de las malas famas que tenemos en Colombia que cosa estos colombianos es que se les ocurre hasta diseñar submarinos no han incautado ni uno ni dos es por lo menos media docena de sumergibles que han incautado diseñados realizados con ingeniería y con diseño y con todo de Colombia eso es creatividad esa es creatividad creatividad para qué creatividad para el delito bueno y esos cerebros de qué se alimentaron quién sembró las primeras semillas perversas en un Carlos Leder en un Pablo Escobar y fíjese los frutos de muerte luego esa persona dice pues aquí lo que interesa es dar garrote duro y dar garrote duro significaba matar miles de personas traicionar amigos torturar mentir lo que se necesite pero ¿dónde empieza todo? ¿de qué se alimenta tu imaginación? entonces los papás hoy antes de acostarse en su última oración que hagan tienen que preguntarse eso ¿de qué se alimenta la imaginación de mi hija? ¿de qué se alimenta la imaginación de mi hijo? ¿en dónde está su creatividad? a juzgar por lo que encontramos en muchos colegios a juzgar por lo que vemos en Facebook yo tengo en Facebook realmente un panorama amplísimo por alguna razón un fallo del sistema o lo que sea yo soy de las personas que tiene bastante más de los 5.000 clásicos amigos tengo algo más de 5.200 amigos y no sé cuántos suscriptores un poco más de 4.700 digamos redondeemos eso en unas 10.000 personas son 10.000 vidas a las que en ciertos momentos puedo asomarme no es que me ponga por tarea hacerlo pero uno se asoma y uno conoce y uno ve el lenguaje que utiliza la gente y no es agradable lo que se ve para el futuro no es agradable no es promisorio entonces ¿por qué necesitamos sanar y santificar la memoria? porque sin eso no va a cambiar nuestra imaginación sin eso no va a cambiar nuestra creatividad sin eso no va a cambiar nuestra fantasía no estoy descubriendo nada por favor no vayan ustedes a pensar que he aquí un iluminado nada de eso nada en la iglesia esto era común pero también la iglesia padece a veces de amnesia los primeros que empezaron a aprovechar la memoria de una manera un poco más sistemática fueron los monjes pero si nos vamos a los tiempos bíblicos la memoria era el tesoro de ellos recordemos que en la época de Jesús un 1% o menos de las personas sabían leer entonces los demás como permanecían en la fe a base de su memoria hubo comunidades enteras por ejemplo de los judíos en la dispersión en la diáspora hubo comunidades enteras que no tenían libros otros libros que su memoria esa capacidad la hemos perdido en parte a veces le echamos la culpa a la tecnología porque ya uno no se aprende ningún teléfono y sobre todo porque los niños especialmente a unas edades que yo conozco tienen la tentación de creer que no hay que aprenderse nada porque todo está en internet yo le quiero decir a los niños y a los jóvenes que piensan que todo está en internet les quiero contar una cosa muy importante y esto viene de la época de los monjes desde el siglo III les quiero contar algo muy importante mira cuando se trata de hacer un buen vino o un buen licor en general no es simplemente tener los ingredientes sino que hay un proceso que se llama maduración a mi me aterra pensar que hay whiskies que toca madurarlos 12 años 18 años no se porque se van como en múltiplos de 6 whisky de 24 años un whisky de 24 años de maduración he tenido oportunidad de probar uno que otro de esos whiskies aunque nunca de tantos años y uno nota alguna diferencia sin ser un catador pues uno nota alguna diferencia ¿a dónde voy? a que la maduración requiere permanencia para que tus mejores sueños maduren se necesita que haya algunas ideas que las tengas permanentemente en ti la permanencia de la pregunta y de la inquietud produce el genio yo he leído biografías de gente absolutamente sobresaliente en la ciencia como Stephen Hawking como Albert Einstein como Isaac Newton varios de estos y podría citar otros casos gente que ha acometido y que ha resuelto problemas muy difíciles de ciencia de matemáticas de física hay una cosa que es común en ellos la permanencia de la pregunta la permanencia del problema en la cabeza es lo que conduce a la solución eso que quiere decir que la persona que va a internet a buscar una respuesta se convierte en un consumidor pero no en un productor y para mí dicho sea de paso ese es uno de los peligros de las famosas tabletas las tabletas nos hacen consumidores se puede producir claro se puede producir algo se puede producir pero en general y no nos digamos mentiras el mercado de las tabletas de los tablets es hacernos consumidores es decir que tú recibas y recibas y recibas pero y tu potencialidad ¿cómo vas a producir tú? entonces la idea de que todo está en internet es un sofisma muy peligroso porque te matricula del lado de los consumidores y porque la idea de que todo está en internet hace que ninguna idea madure en ti yo tengo una preocupación muy grande porque yo tengo gente a la que quiero mucho a mi familia ¿por qué no mencionar aquí a mi sobrina? mi sobrina acaba de cumplir 13 años y de un modo muy amoroso porque todos la amamos muchísimo imagínate pero de un modo muy amoroso yo por lo menos tengo la inquietud y estoy seguro que otros en mi casa también ¿inquietud de qué? que mi sobrina tiende a pensar que uno va y mira en internet y después wipe off se limpia eso se limpia la memoria y otra vez quedó en cero y así están obrando los adolescentes entonces ellos no tienen vida tienen una desconexión de puntos que llaman experiencias eso no produce genio eso no produce consistencia nada sólido se construye así es interesantísimo ver por ejemplo ustedes disculparán que yo tenga ese sesgo hacia la ciencia pero es el mundo que realmente he conocido más el de la ciencia y de la filosofía este señor Max Planck cuando enuncia por el principio básico que echó a andar todo lo que se llama mecánica cuántica ese señor llevaba meses con toneladas de información en su cabeza es decir había piezas de información que circulaban en su cabeza y él las acomodaba reacomodaba movía subía bajaba solo teniendo sobre tu mesa la información tú la puedes reacomodar tu mesa es tu mente si en tu mente está la información pero cómo va a estar si no tienes memoria si en tu mente está la información tú miras y vuelves y miras y vuelves y acomodas y llega el momento en el que encuentras una solución pero los ejemplos de la ciencia no son los más importantes cuando hablamos de fe llevo este hábito porque pertenezco a la orden dominicana y el fundador nuestro fue uno que tuvo durante años en su cabeza piezas de unas y de otras es decir santo domingo de guzmán fue un gran observador de la realidad de su tiempo él estaba tomando nota de qué estaba pasando observaba y absorbía observaba y absorbía hablaba con la gente con los de la iglesia y con los de fuera de la iglesia y qué soluciones se han aplicado y qué no ha funcionado de las soluciones que se han aplicado mire te voy a decir esto santo domingo empezó su predicación primero al lado de un obispo que se llamaba Diego y luego él solo hacia finales del siglo XII por decir una fecha digamos 1195 por lo menos 10 años de análisis por lo menos 10 años de pensamiento y por supuesto por lo menos 10 años de oración antes de decir lo que hay que hacer aquí es esto eso sucedió hace 800 años y aquí estamos los dominicos ese es el fruto de una cosa bien orada bien amada y bien pensada cuando las cosas surgen de una maduración duran lo que no surge de la maduración son como los fuegos artificiales puntitos que aparecen y que desaparecen y ese es el facebook de la mayor parte de los niños y de los adolescentes y esas son sus cabecitas experiencias que surgen y que luego se deshacen y que surgen y que se deshacen y luego se sienten vacíos no es que se sienta papito está vacío siento como un vacío usted no se sienta vacío usted está vacío señor está profundamente vacío claro tiene que sentir el vacío entonces esa es la importancia desde el siglo III los monjes empezaron a practicar esto antes hablé de los dibujos animados santo Tomás de Aquino según se cree aprendió a leer con los salmos eso quiere decir que sus grandes héroes sus grandes héroes eran reales entonces cuando él pasa de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta sus héroes no cambian yo no soy tan afortunado cuando yo crecí tuve que desechar los héroes de niño ya afortunadamente en esa época había conocido un santo el primer santo al que yo leí una biografía fue San Martín de Porres entonces yo de niño debía tener como la edad de este joven presumo yo un poquito menos o un poquito más cuando leí la primera vida de San Martín de Porres y ya San Martín de Porres nunca se ha ido de mi vida porque es real es real no es inventado no es una fantasía la sonrisa de Martín de Porres era real cuando yo tenía 11 años 12 años era real cuando yo tenía 25 es real cuando yo tengo 40 y si Dios me permite como lo deseo con toda mi alma morir en la santa fe católica cuando yo esté en mi lecho de muerte la sonrisa del hermano Martín de Porres estará ahí también así se educaron esos monjes entonces ellos eran con la palabra de Dios Santo Domingo de Guzmán se puso en la tarea de aprender y aprender la mayor parte de los frailes de esa época se sabían los salmos todos de memoria la mayor parte de esos y por ejemplo Santo Domingo se sabía el evangelio de San Mateo completo de memoria se sabía las cartas de San Pablo prácticamente completas de memoria ¿eso qué quiere decir? que él tenía sobre su desktop sobre el desktop de su mente él tenía todas esas piezas Santo Tomás de Aquino es un caso absolutamente asombroso es decir está muy por encima del promedio porque tenía una memoria impresionante en más de una ocasión sus estudiantes y compañeros verificaron que él podía oír que le leyeran una página y luego prácticamente recitarla inmediatamente eso ya estamos hablando de un portento pero quitando esos casos por supuesto excepcionales todos ellos se entrenaban en eso Catalina de Siena cuando tenía menos edad que esta damita ¿qué era lo que ella oía? vidas de santos empezando por las vidas de los mártires fíjese lo que le pasó a Santa Rosa de Lima usted por favor siempre relacione a Catalina de Siena con Rosa de Lima porque ellas dos vivieron en distinta época pero Rosa aprendió mucho de Catalina resulta que Rosa de Lima oyó hablar de la pasión de Cristo en su casa y a ella le parecía más interesante más hermosa y más viva la pasión de Cristo que cualquier muñeca obviamente había también muñecas ella era una familia bastante acomodada de las familias ricas de la Lima entonces Santa Rosa pero ella no quería muñecas para ella era tan real y al mismo tiempo tan bella la pasión de Cristo que su manera y esto parece chiste de los Simpsons su manera de disfrutar una tarde era por ejemplo reconstruir el viacrucis el camino de la cruz del Señor entonces los psicólogos dicen no, 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 no debe haber algo enfermizo es decir una niña que tiene esa obsesión con la sangre entonces los mismos psicólogos que dicen que es peligroso que es peligrosa la obsesión con la cruz de Cristo están queriendo que nuestros niños y niñas estén metidos en burbujas rosadas donde todo funciona y donde todo es perfecto y que hacen los niños y niñas donde todo es perfecto se hacen cortadas se hacen mutilaciones prueban sabores extraños tratan de envenenarse se vuelven anoréxicos es el famoso verbo que hay en inglés cheating, ¿no? hacer trampa el niño al que tú metes en una burbuja siente que le estás haciendo trampa hay algo profundo hay algo que viene de Dios y que está en el corazón de toda niña y de todo niño hay algo profundo que le hace sentir la mitad o más de la realidad duele y si tú tratas de que tu niño no tenga dolor el niño siente en lo profundo de su alma me están haciendo trampa y busca el dolor y luego los papás se preguntan ¿pero cómo así que mi muchachita que fue educada como una princesa ahora anda con un greñudo que eso es un escándalo para nuestra familia? pues desde el olor a chivo que tiene el greñudo hasta el lenguaje que utiliza tiene un significado esa niña quiere conocer el mundo que nunca le han permitido conocer desde ese cuenta que la formación bíblica en Rosa de Lima produjo eso ese tipo de personas poblaron su imaginación poblaron su memoria de la verdad de lo que es el mundo la gran ironía es que yo le he oído a psicólogos muy respetables por supuesto no creyentes porque no les conviene tampoco creer yo le he oído a psicólogos muy respetables decir no eso debe ser una neurosis terrible la que tenía Catalina de Siena eso tenía que ser una persona con un malestar mental terrible el único malestar que tenían esas personas es que asumían demasiado la realidad humana para cerrar esta parte y entrar ya a las aplicaciones y a lo práctico quiero recordar algo muy importante quitémonos la idea de que la juventud es la edad dorada recuerde usted y eso lo puse por ahí una vez en twitter me parece que se suele entender la juventud como tener todos los derechos del niño y ninguno de los deberes del adulto la juventud así entendida es una ficción y la mayor parte de los jóvenes viven en una ficción pero una ficción que asfixia una ficción que mentirosa como es no puede producir ni descanso ni alegría es como si usted tomara a su niño y le preguntara a ti te gusta el pato Donald si, si me gusta el pato Donald bueno entonces nos vamos a ir a vivir dos meses con el pato Donald entonces te lo llevas a un hotel en donde todo el mundo está disfrazado de pato todo el mundo se ríe todo el mundo reparte de caramelos el niño se siente engañado el niño sabe que eso no es ¿por qué? porque lo que decíamos al principio en la inteligencia el ser humano tiene un apetito innato un apetito hacia la verdad esta gente se formó en la verdad y yo creo que los caminos que ellos abrieron se pueden utilizar he aquí lo que hemos venido haciendo esto va por fases y esta es la propuesta es muy sencillo básicamente es aprenderse textos recitar textos decirlos a distintas horas del día ¿qué se hace para lograr que una persona se llene de odio hacia la iglesia? se le repite muchas veces el mismo mensaje apliquemos lo mismo pero en positivo nosotros tomamos distintas fases la metodología sugerida es esta fase 1 empezar con el salmo 50 la numeración que se da que es la numeración de la liturgia de las horas el texto que yo recomiendo que se aprenda es el texto de la liturgia de las horas que es el mismo texto que se suele utilizar en la mayor parte de las misas ese es el texto que yo recomiendo hay una edición típica de la liturgia de las horas para Colombia hay una edición más o menos económica y hay otra que vale un poquito más la pueden encontrar ustedes también en internet exactamente el mismo texto visitando la página entre comillas ponga usted liturgia de las horas de los primeros títulos que van a salir es liturgia de las horas así pegado punto com punto ar esa página es buenísima hay que pedir a Dios que la siga bendiciendo y a quienes la hacen la traducción que sale ahí de los salmos de los cánticos es la traducción oficial para Argentina y para la mayor parte de los países nuestros esa es la traducción que yo recomiendo y la numeración de los salmos que se da aquí es la misma numeración que aparece ahí el ejercicio es muy sencillo empiece usted por aprenderse el salmo 50 el que empieza misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado por ahí va ese ejercicio hace un bien inmenso luego vamos a escuchar un par de testimonios sobre esto segunda fase encontramos la alabanza laudes del domingo de la primera semana salmo 62 Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti haga usted la prueba de decir esa frase dígala 4 o 5 veces y usted empieza a sentir algo distinto oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti decía Pascal Blas Pascal el gran pensador y matemático y filósofo decía que si una persona no tiene fe por la razón que sea pero hace lo que hace un creyente y lo hace con una mente abierta y un corazón abierto muy pronto le llega la fe después ha habido una cantidad de críticas a esa manera de obrar porque todo el mundo dice que eso es hipócrita decir uno en lo que uno no cree pero resulta que hay unos estudios que no me quiero detener en eso ahora unos estudios psicológicos muy interesantes que demuestran que en el ser humano todo incluyendo las convicciones empieza de afuera hacia adentro aún los lenguajes más básicos del amor van de afuera hacia adentro mi papá cuando nosotros éramos niños y él mismo lo dice nos hacía repetir como loritos ¿quién es su mejor amigo? tú era pura manipulación todo va de afuera hacia adentro todo todo empieza de afuera hacia adentro entonces diga a usted varias veces al día oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua eso puede cambiar una mente mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua imagínese lo que eso puede hacer si usted permite que eso haga un camino el capítulo 15 del evangelio según San Juan habla nos presenta el diálogo entre Jesús y sus discípulos y Jesús les dice ustedes están limpios por las palabras que yo les he dicho sanación y santificación la palabra te limpia te lava por dentro entonces hay que decir la palabra cuál era en la época antigua antes pusimos en otro de estos cuadros pusimos el siglo tercero los monjes qué era cuál era la gran preparación de los monjes es decir qué teorías ni qué antropologías ni qué nada tenía esa gente qué era lo que hacían poner a los novicios a que hicieran silencio oraran ayunaran y se aprendieran textos de la Biblia y eso cuántos días muchos días muchísimos días y eso liberaba a la gente de los vicios liberaba a la gente de sus demonios liberaba a la gente de sus taras liberaba a la gente de sus complejos liberaba a la gente de sus egoísmos porque la palabra te lava por dentro y solamente era eso no era otro el tratamiento solamente tome usted una palabra como esta luego tenemos el cántico de Daniel capítulo 3 con esos versículos 57 al 88 y luego el verso 56 que es un cántico de alabanza a Dios criaturas todas del Señor bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos imagínese una persona por ejemplo una de esas personas que se llaman por ejemplo negativo Medina esas personas que a toda solución le encuentran un problema esas personas que nunca toman leche porque les llega cumis al estómago esas personas amargosas esas personas que todo les duele esas personas que todo les talla ponga a esa persona que repita varias veces al día criaturas todas del Señor bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos el solo hecho de poder orientar la mente a que encuentre algo positivo y lo celebre libera libera es algo liberador porque la trampa en la que está metida la persona es en solo pensar lo negativo pero pongala que repita una cosa de estas y eso es lo que se logra en el ejercicio de aprendérsela eso libera el tercer cántico es el del 149 que es un cántico de victoria cantada al Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles eso es liberador eso libera tercera fase una vez que se ha aprendido el arrepentimiento y que se ha aprendido la alabanza la tercera fase es tomar los cánticos de vísperas para los distintos días de la semana según el salterio en cuatro semanas es que sucede que los cánticos de vísperas en la liturgia de las horas se repiten cada semana o sea hay un cántico para los sábados uno para los domingos entonces por ejemplo el del sábado que no es propiamente sábado si no es primeras vísperas del domingo es el que empieza diciendo Cristo a pesar de su condición divina es una contemplación del misterio de como Jesús se humilló y bajó hasta lo más profundo por amor a nosotros pero de ahí se levantó glorioso ¿cómo puede uno conocer eso saborearlo en el alma y que la vida no le cambie la vida se vuelve otra cosa Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz ¿qué es eso? es una historia de amor ¿cómo puede una persona caer en depresión caer en ingratitud? ¿cómo puede caer en ese tipo de males si tiene ante sus ojos el cuadro maravilloso? y por favor con todo el respeto que yo tengo hacia la sensibilidad de todos esto es preferible que cualquier imagen yo no soy protestante yo no soy protestante y sé que las imágenes bien utilizadas cumplen un papel pero es que las imágenes con las que Dios ha querido dársenos no son imágenes en óleo ni en acuarela las imágenes con las que Dios ha querido darse son palabras entonces el que quiera tener el rostro de Cristo tome Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo ese es Cristo entonces esa es la fase tercera todos los cánticos de vísperas esto sigue con otras fases que no están escritas aquí el paso siguiente es mirar los salmos los terceros salmos de laudes a lo largo de las cuatro semanas eso es mucho más largo hay que tomar los cánticos perdón en la cuarta fase son los cánticos evangélicos la quinta fase los salmos de laudes pero yo creo que esto es posible habrá personas que de una manera natural o por mejor entrenamiento tengan mejor memoria yo repito que la condición en la que yo me encuentro no es la más favorable pero yo hago mi parte yo hago mi esfuerzo también es importante que sepamos el tesoro que tenemos aquí es importante que sepamos que esto está al alcance de nosotros y es importante que sepamos que nuestros niños tienen el derecho de vivir mejor una cosa que yo le decía a estos queridos amigos que han empezado un poco este camino yo les decía a ellos mire cuando yo tenía la edad de ustedes yo no tuve nadie que me dijera lo que yo les estoy diciendo yo no tuve nadie que me hiciera caer en cuenta de esto y mi familia no era mala era buena sino que estas son cosas que se olvidaron y se olvidaron y se olvidaron entonces dice la escritura al que mucho se le dio mucho se le pide entonces es importante que estos niños y jóvenes si van a emprender de una manera voluntaria acuérdese que esto es inteligencia voluntad y memoria y no se puede mejorar al ser humano si no se mejoran las tres al tiempo entonces nadie puede entrar obligado en esto pero con un camino de persuasión y con un camino de oración que hermoso que nuestros niños sobre todo y jóvenes entren por este camino esto hace un bien inmenso y yo creo que esto si habla de como puede ser mejor la sociedad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén Amén